¡Aplausos! ¡Aplausos! El hombre que enciende el ring con todo su poderío, con toda su fuerza, con toda su sapiencia, con toda su magia de la lucha libre. Él es carístico y vendrá en la estelar del puesto. Son dos especialistas del aire. Máscara dorada, originario de Guadalajara, Jalisco. Maravilló a la gente que lo vio crecer en la Perla Tapatía y después se fue al Japón. Primer gladiador que consigue un contrato formal con una de las mejores empresas del mundo que está allá en el país del lejano oriente. Regresa Máscara Dorada y ha sido la gran revelación aquí a través de Liga Elite en Lucha Azteca. Va a ser una lucha sensacional, una lucha de dos hombres que manejan muy bien el tema aéreo. Los lances, todo lo que ustedes se puedan imaginar lo hacen. Va a venir aquí siempre, siempre carístico, imponente. Haciendo gala de este cinturón que acaba de ganar, ¿no? El campeonato medio de la Liga Elite. Es el flamante monarca, el primero que tiene muchos años de historia. Lucha libre Elite, carístico, el consagrado del aire. Espectaculares que llegan a ser ídolos, pues se dan cada diez o quince años, Shocker. Efectivamente, mi querido Gerardo, pero recuerda lo que dijo el viejo sabio filósofo, el viejo Sócrates. Sí, señor. Dejar que los perros ladren significa que somos muy guapos. Eso es. Yo no, mi querido Paco. Ustedes lo serán, ustedes lo serán. Los filósofos que sabemos y reconocemos lo difícil que es tener la fama, tener reconocimiento del público, pues también aceptamos críticas. Lo sé, lo sé. Estamos seguros, ustedes también lo consideraran así, amigos. Estamos sentados junto a otro ídolo de la lucha libre, a Shocker. Y por eso lo tenemos aquí en Lucha Azteca. Y entra de esta forma maravillosa y con la pirotecnia, todo lo que da, carístico. Y qué importante es eso también para un gladiador, no solamente ser amado, sino tener esa gente que se mete en tu contra, para que entonces lo conviertas, Shocker, en un combustible y des todavía más. Carístico sabe que esa gente existe en la Arena México y de pronto hasta se hace de palabras con ellos. Bueno, nunca es bueno meterte con el público. Cuando un gladiador sube al ring, tienes que subir a entregarte, a darlo todo arriba del ring. La gente tiene el derecho de irritar lo que quiera, de apoyar al que quiera. Nosotros subimos a luchar. Nuestro rival es el que tenemos enfrente, no al público. Y en este caso, Carístico y Máscara Dorada prometen una lucha dinámica, aérea, con castigos de la evolución, precisamente, de la lucha libre mexicana. Ahí están marcando las bases en la lucha a ras de lona y los derribos. Primero es Carístico el que está siendo mermado por Máscara Dorada y se le queda viendo como diciendo, oye, este chico trae con qué. Una buena lucha, una lucha en donde vemos estilos muy similares al moverse ágilmente los dos. Pero bueno, tiene que haber un ganador y esperemos que sea el mejor. Esperemos, sí, que sea el que traiga más recursos, el que traiga más agallas, más vuelos, más espectáculo. Aquí sí, lo que decíamos, la gente metiéndose un poco con Carístico pasa por encima de Dorada. Ahí está rebotando en las cuerdas, mortal hacia atrás, haciendo gala de eso que siempre nos presenta este Carístico. Máscara Dorada falla en el golpe, viene en las tijeras y va para abajo. Máscara Dorada va a volar o no va a volar, no. Simplemente se queda ahí amagando a hacer alguna travesura este Carístico, Shocker. Mira, estos dos heladores pueden utilizar las cuerdas muy bien, pero bueno, cada uno de ellos sabe y reconoce el talento de cada cual. Ahora vemos a este Máscara Dorada como se impulsa y muera por arriba de la tercera. ¡Qué espaldazo! Máscara Dorada demostrando qué agilidad tiene y también cuánto valor, qué limpio el mortal al frente. Y no solo limpio, cae de pie al hacerlo. Fíjate qué estética, qué forma tan maravillosa de hacerlo. La verdad, este joven merece todo mi reconocimiento porque se entrega al 100% en el gimnasio y una para muestra, un botón. Y es que al ser más o menos de la misma estatura y prácticamente del mismo peso, la lucha se vuelve muy pareja. Son los dos tipos bastante atléticos, bastante surcadores del aire. Dos estetas prácticamente del Pancracio que se pueden dar un festín en una lucha aérea que va a ser impresionante. Se distraía un poco Carístico con los gritos de la gente. Reacciona rápido con una patada karateka. Buenas las tijeras proyectando hacia afuera del ring. A Máscara Dorada, aquí viene Carístico, mortal sobre la tercera cuerda. Le regresa la dosis a Máscara Dorada. Y nada más. Otra manera tan espectacular y perfecta de hacer una de mortal hacia el frente y caerle ahí al oponente. Recuerden que esta lucha da puntos para la Liga Elite. Así que los dos quieren llevarse unidades ahí a la espalda para seguir sumando y después tener ventajas. Aquí en la lucha azteca Liga Elite están los dos cansados. Ha sido extenuante lo que nos han presentado. Y viene Máscara Dorada y entra Carístico, plancha monumental. Y lo van a rendir en uno, dos, solamente dos. Me queda claro que estos dos ganadores van a dar su mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta lucha da puntos para la Liga Elite. Un mortal en una plancha cruzada maravillosa. ¿Cómo la alcanza a detener? Sin embargo, ya Carístico parece haberse recuperado de momentos de aprevio que tuvo al principio de la lucha. Toma el control de la misma. Allá no rebota en cuerdas para no dar ventaja. Después una patada ascendente, patada de karateka ahí precisamente. Va la tercera. ¡Bueno! Otra vez en plancha cruzada, pero lo recibe con patadas ascendentes. Unas patadas voladoras perfectamente bien aplicadas directamente en el pecho que lo llevan para toque de espaldas. Pero bueno, no fue suficiente para llevarse el corteo de las tres palmadas. Bella repetición. Máscara dorada creía que iba a proyectarse sobre Carístico, quien con toda la experiencia y su capacidad técnica le da unas patadas en el pecho. Creía que se terminaba la lucha. ¡El tonito! ¡Oh! ¡Cara dorada lo gira! ¡Uno, dos, hit! ¡No! No, a ver, a ver, a ver, a ver. Este tipo, digo, yo soy tremendamente fanático de Carístico como muchos de ustedes, pero el primer conteo se tardó un año. El terror chino fue un terror de conteo. Ahora, ¡qué súper torito! Bueno, este yo creo que es como un cebu. Un miura, un miura. ¡Qué bárbaro! ¡Qué forma ahí de aplicarlo! De máscara dorada plancha apoyándose en la segunda cuerda. ¡Uno, dos! Y levanta muy bien ahí las piernas, demostrando que todavía tiene fuerza. Máscara dorada para seguir en la batalla. No se rinde, le dice ahí al referee. Y viene el apoyo constante. Esto está que arde, está caliente en la Catedral de la Lucha Libre. Besos y abrazos para todos. Gracias por seguirnos. El coach hace máscara dorada. Mira qué toma tan maravillosa la que podemos ver cuando se ve la buena condición por parte de los dos generadores. Cuando se ve que se están entregando, que en cada lase que están efectuando, lo hacen a la perfección. Da mucho gusto. ¡Bueno el giro de máscara dorada! Terminando con ese lazo. Y después, ese mortada hacia atrás. ¡Uno, dos! ¡Casi lo termina Shocker! ¡Qué nombre tiene este movimiento! Esa es la plancha dorada. La plancha dorada por parte de máscara dorada. Exactamente, Paco. Y ahí pide la anuencia, quiere oír a la gente. Está en su momento. Está pidiendo el aplauso de la gente para tener la posibilidad de finiquitar esto. Parte del público sigue apoyando a Carístico. Sí, se divide ahí mitad y mitad. Sale ahora del cuadrilátero. Máscara dorada. Lo recibe con un cachetadón ahí a Carístico. Y vamos a ver qué es lo que nos va a dar este máscara dorada. Se está preparando. Va a venir el vuelo. ¡Sí! ¡Ay! Allá entré. Bueno, pasó por la tercera cuerda. Y después las tijeras monumentales, espectaculares. Y va a volar. ¡El brillo dorado! Pisa la segunda cuerda. ¡Mortal al frente, suicida! Están afuera del ring. Si hubiera existido una cuarta cuerda, también la habría pasado por arriba. ¡Qué condiciones tiene Máscara Dorada! Carístico está en problemas. En varios problemas se encuentra Carístico, porque este Máscara Dorada no va a poner las cosas fáciles para él. Él quiere esos tres puntos. Él quiere brillar en este torneo. Él quiere dejar muy claro qué es mejor. Es un lucho. ¡No, no, 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 no! Lo que estamos viendo. Aquí va. Se le hace de humo. Pocas veces Carístico ha sufrido tanto, porque normalmente se enfrenta a rivales de otro estilo, de otro peso, de otra talla. Muy bien el movimiento hacia atrás en un mortal invertido. Pero hoy estamos viendo prácticamente a Carístico pelearse en el espejo. Pelear con un tipo que hace movimientos muy parecidos a lo suyo. Tiene que hacer un doble esfuerzo, Shocker, este Carístico. Obviamente también Máscara Dorada. Nada más. Otro lance perfecto de Carístico. Y lo comentábamos, Shocker. Esta puede ser catalogada como una de las mejores luchas del año. Efectivamente, yo creo que es una de las mejores luchas del año. Porque los dos gladiadores están sacando sus mejores elementos, sus mejores movimientos. Como lo podemos ver en este año. ¡Qué patadas ascendentes de Máscara Dorada! Sobre Carístico y lo tiene mermado. Uno, dos. Terror Chino no logra llegar a tres. Épica la batalla de lucha azteca y de la Liga Elite. Y en lo más alto, porque el que venza en este cotejo será el único líder de la liga con nueve puntos. Ambos tienen seis. Este es su cuarto mano a mano. Esto nunca lo habíamos visto de parte de Máscara Dorada. Está arrancándole la tapa Carístico. Sí, se está yendo ahí a las maldades. Se está yendo al lado oscuro Máscara Dorada. Como que se está haciendo prieta la Máscara Dorada. Bueno, el que se enoja pierde, Gerardo. No puede ser. O sea, le salió Logañán a este tipo cuando nunca lo había sido. Y me parece que es producto de la impotencia. ¿Qué acaso, Shocker, se le habrán acabado las ideas a Máscara Dorada? Bueno, la verdad es una decisión muy difícil de tomar. El meterte ya con la Máscara ya es una falta de respeto. Y bueno, aquí lo que pasa cuando haces ese tipo de ejecuciones. ¿Qué es lo que pasa? Que sacas el coraje de tu rival. Y bueno, ahora vamos a ver Carístico cómo le responde. Un mortal hacia atrás de Máscara Dorada. Uno, dos, casi tres en el conteo. Pero Carístico lo recibe con muchísima viveza. Con unas estacas invertidas ahí al pecho. Lastima el tapatío y por poco se lleva la lucha Carístico. Y le va a regresar, claro, viene la venganza. Y la gente está enaltecida, ya le vimos la cara. Pero no se vale, no. Se parece al tío del Shocker, hermano. No, no, no me digas eso, de veras. Muy feo. ¿Cómo? Ahora, si le quitan la Máscara, Máscara Dorada, podemos ver el rostro de Máscara Dorada. Pero yo cuando le quisieron quitar la Máscara a Carístico, yo lo vi sin cara. Sí, señor. Yo también. Y uno de los dos gladiadores, y esto para los chiquitines que se están acercando a la lucha libre, le arranca la Máscara al rival. ¡Va a ser descalificado! ¡Viene la Mística! ¡No! Se queda a la mitad. Se zafa Máscara Dorada encontrando la contrayave para ese épico movimiento. Toma de bombero. ¡Oh! Y lo lastimen el abdomen con las rodillas. ¡Ay! ¡Qué forma ahí de tratarlo a Máscara Dorada! ¡Le reventó las entrañas! ¡1, 2! ¡Pero todavía tiene fuerzas este Máscara Dorada! ¡Increíble, maravillosa lucha la que estamos observando! ¡Imperdible! ¡Qué bueno que siguen con nosotros porque seguramente tendremos un gran desenlace! ¡Shoker, Paco González, Dani! ¡Shoker! ¡Parecía que ese movimiento era lo que nos llevaba al final! ¡Parecía que con eso se llevaba al triunfo este Clarístico! ¡Ahora vamos a ver si después de ese castigo se puede rehacer Máscara Dorada para ganarle a Clarístico! ¡Qué golpe con la palma! ¡Está lastimado el de la Ciudad de México! ¡Patada karateka mientras Máscara Dorada intentaba llegar a lo más alto del esquinero! ¡Y ahí es donde lo toma Clarístico! ¡Qué planea! ¡Spotish Fly! ¡Qué variante de Superplex! ¡En reversa! ¡1, 2, 3! ¡No se termina! ¡Ay, no, no, no! O sea, es que ni ellos ni nosotros queremos que se termine la lucha porque nos tiene al filo de la butaca, al filo del cuadrilátero, al filo de donde ustedes quieran pero, hombre, que siga la lucha, por favor! ¡Están lastimados! ¡Vean nada más! ¡Tremendo ha sido lo que nos han ofrecido! ¡El desgaste físico que han empleado ha sido monumental! ¡Y como puede, se levanta Carístico Shocker! ¡Esto, esto es lo que se merece la gente que va y visita la Arena México en Lucha Azteca! ¡La gente que puede ver la transmisión se da cuenta del esfuerzo de los grabadores! ¡Como esta, Cooper Frankenstein, el que aplica más a la hora! ¡Primero se equilibra en las cuerdas y después se lo lleva al toque de espaldas! ¡1, 2! ¡Y no lo termina! ¡Gran movimiento! ¡Primiento parecido a la huracarrana, pero con las tijeras simplemente lo proyecta en un mortal para después llevarlo a la remisión! ¡Ahí la espectacular repetición! ¡Gracias a todo nuestro equipo de producción en campo y también en la post porque les permiten, amigos, ver las mejores imágenes, las mejores copas de una de las luchas más importantes de este año! ¡Un lucho! ¡No, no, no, no! ¡El que estamos viviendo aquí en la México Catedral! ¡Va la tercera cuerda, máscara dorada! ¡Le mete un cachetadón terrible allá! ¡Carístico se va a subir también en todo lo alto! ¡Vamos a ver a dos voladores, dos artistas de los aires! ¡Se levanta y lo manda a volar! ¡Con unas tijeras escalofriantes! ¡1, 2, 3! ¡Ay, faltuna en los segundos nada más! ¡Y vamos a ver la repetición porque con esta toma ratonera nos quedamos! ¡Los dos están ahí en la lona! ¡Están tratando de agarrar un tercero, cuarto, quinto aire! ¡Máscara dorada dice que va para arriba! ¡También como puede se levanta con lo último que les queda a estos dos gladiadores! ¡Ahí el golpe con el puño cerrado! ¡Cachetadas ahí al por mayor! ¡Raquetazos en el pecho! ¡Máscara dorada! ¡Demostrando que todavía tienen con que... ¡Buen intercambio de golpes por parte de los dos gladiadores! ¡Y ahora vamos a ver quién es! ¡No! ¡Vaya chapro pinado por máscara dorada! ¡Se oyó en toda la arena! ¡Se oyó hasta los vestidores! ¡Le reventó los vasos sanguíneos del pecho! ¡Y queda puesto Carístico para que le hagan un péndulo 619! ¡Pero máscara dorada mejor lo proyecta contra las cuerdas! ¡Ahora la salida es de bandera! ¡Carístico pide el apoyo de la gente! ¡Máscara dorada ya muestra estar cansado por tantas ejecuciones! ¡Queda listo Carístico! ¡Aquí viene por la pasarela! ¡Se lo lleva con una rana sobre la tercera cuerda! ¡Parece que Carístico está terminado! ¡Para los que dicen que las ranas no vuelan! ¿Qué les parece lo que acabamos de ver? ¡Una rana en el aire! ¡Una súper, súper rana! ¡Súper rana! ¡Y después lo va a rendir! ¡Lo va a rendir! ¡Helicóptero! ¡Mística Carística! ¡Lo va a rendir! ¡Se va a rendir! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Místico Carístico! ¡Ganó Carístico! ¡En manera de reponerse espectacular! ¡Simplemente verdad! ¡O sea! ¡Este en serio! ¡Es un dios! ¡Es el dios de la lucha libre! ¡Cuánta transmisión! ¡Cuánta pasión y emoción aquí a través de Lucha Azteca! ¡El nuevo líder de la liga en hito! ¡Nueve puntos! ¡Es Carístico! ¡Muy inteligente! ¡Se vio Carístico! ¡Utilizando toda su experiencia! ¡Para doblegar a más ganada! ¡Que por un momento pensó que tenía ganada la lucha! ¡Bueno aquí el que se lleva los tres puntos es Carístico! ¡Pero el verdadero ganador es usted amigo aficionado! ¡Que lo ha podido vivir en la pantalla de Azteca 7! ¡En una lucha que queda para la historia! ¡Para recordarla! ¡Para vivirla cuantas veces podamos! ¡Aquí está el momento de la rendición! ¡Lo que ha hecho Carístico hoy! ¡Es un monumento al Pancracio! ¡A la lucha! ¡A los dotes! ¡Al talento! ¡A la capacidad de un hombre que es simplemente sorprendente! ¡El más grande de todos los tiempos! ¡No lo sé! ¡Pero el más grande de este tiempo sin duda! ¡Este es Carístico! ¡Increíble! ¡Espectacular! ¡Y lo vivimos en Lucha Azteca! ¡El campeón medio de la liga! ¡ recognize! Formdio para el activekanía social de algo Attila ¡YA hasっぱ evolucionado! ¡Buenas nicht preguntas! ¡Y lo vivimos en Lucha Azteca 7! ¡Justo! ¡Suscríbete! ¡Inscríbete! ¡making un effective flags! ¡ taco! crew, unciation! ¡Gracias!